El primero y el más sencillo de todos es el manejo de la cama Y es que ¿Quién no está haciendo este manejo de la cama? ¿Cómo es manejar la cama en los pollos de engorde? ¿Cómo es esto de manejarlo? Pues le voy a mostrar una manera muy muy sencilla para que ustedes realicen este manejo de la cama ¿Quién no lo hace? Y debe hacerlo Bueno, para manejar la cama es muy sencillo Hay que utilizar un pateo El pateo de la cama hay que empezar a realizarlo Quien no lo realice está teniendo problemas de camas húmedas que es el principal factor y mucha mosca, moscas, camas húmedas y sobre todo que hay una pérdida en las patas hay podermatitis en los pollos de engorde ¿Cómo vamos a manejar la cama? Pues muy fácil Todas las mañanas vamos a patearla literalmente con el pie vamos a empezar a moverla ya les muestro por acá cómo lo hace un cliente cómo lo está haciendo para que ustedes también lo hagan y después de patear la cama van a utilizar ácido acético al 91% o el ácido propiónico que es el que yo más recomiendo para bajar y neutralizar los olores y evitar que se aumente el amoníaco porque el amoníaco es uno de los principales factores que hace que los pollos no suban de peso y como yo evito el amoníaco pateando todos los días la cama literalmente la voy a patear con los pies este es el primer truco para evitar que se aumente el amoníaco y los malos olores en el galpón el segundo truco ¿Cuál es? simplemente vamos a empezar a manejar el programa de alimentación si ustedes quieren tener buenos pesos si quieren tener pollos pesados de 3 kilos a los 42 días deben manejar el programa de alimentación ¿Cuál es ese programa de alimentación? sencillo seguir la tabla que yo les estoy regalando en el programa estoy regalando la tabla de alimentación que es de manera automática ustedes colocan la cantidad de pollos que quieran y ella le va a calcular cuánto alimento debe darle por día y eso lo deben hacer ¿Cuál es el programa de alimentación? del día 1 al día 7 vamos a manejar pre-inicio del día 8 al día 21 vamos a manejar inicio del día 22 al día 42 vamos a manejar el engorde y esta alimentación lo vamos a hacer mañana y tarde en las horas frescas a las 6 de la mañana voy a alimentar y voy a alimentar a las 5 de la tarde cuando el pollo está más relajado está más tranquilo y así voy a aumentar el apetito en los pollos ¿Quién quiere aumentar el apetito en los pollos? pues todos debemos tener apetito todos los pollos deben tener apetito las ganas de comer la voracidad para poder engordar si ustedes todo el tiempo le están dando comida a los pollos ellos posiblemente no van a tener ese apetito y van a dejar la comida ahí entonces lo que yo más recomiendo es seguir el programa de alimentación háganlo para que los pollos puedan subir de peso de lo contrario sus pollos van a quedarse atrasados el tercer truco ¿cuál es? el tercer truco es muy común verlo destapen los pollos destapen los manejen los pollos destapados ya cuando ellos están en el día en la semana 4 del día 21 hacia arriba ya no quiero ver que haya cortinas arriba ingeniero es que está haciendo frío es que está haciendo calor los pollos no pueden estar destapados porque está haciendo frío no ya no más pollos destapados ¿por qué? se los voy a explicar así rápidamente es que un pollo un solo pollo puede liberar muchas calorías y esas calorías se pueden liberar fácilmente cuando hay muchos pollos se liberan bastante calor hay bastante calor que se está elevando se está sacando un pollo puede sacar calor prácticamente como decir una cocina aprendida entonces todo ese calor que un solo pollo está liberando ahora imagínense los por 100 por 200 por 300 ellos ya a partir de la semana 4 ya pueden empezar a termorregular es decir a poder guardar ese calor poder extraer el calor si hace frío extraen calor empiezan a termorregular entonces no los tapen así tengan frío tengan calor no los tapen que ellos mismos pueden soportar ese calor ¿a partir de qué semana? semana 4 ¿listo? ya no más pollos tapados no aumentemos el calor interno del galpón y evitemos que los pollos se me enfermen cuando yo tapo el galpón después de la semana 4 en las horas de la noche es donde más se está aumentando la humedad y cuando se aumenta la humedad el galpón se hace tremendamente caluroso los pollos van a empezar a extraer más calor van a empezarse a condensar que es donde se empiezan a pegar a pegarse la pluma y esto genera muchos muchos problemas y muchos atrasos el cuarto y último truco para que sus pollos puedan crecer bien puedan engordar puedan subirse de peso y que ustedes tengan una buena conversión alimenticia y una buena ganancia ¿cuál es el cuarto paso? cuarto truco el uso del ácido propiónico utilicen el ácido propiónico ya se los he mencionado en el primer el primer truco que es el manejo de la cama sirve para la cama y sirve para el agua de bebida en el agua de bebida que hace aumenta las papilas intestinales las velocidades intestinales las aumenta es decir hay una mayor aprehensión de la proteína que usted le está dando el alimento esto quiere decir que no se está perdiendo el alimento que lo que usted está dando el pollo lo está degradando y eso como lo puede degradar fácilmente con el estimulante ácido o el ácido propiónico aumenta el apetito hace que el pollo coma más mejora la calidad de la carne mejora la calidad de las patas mejora la calidad de la pechuga pollos más sanos más vigorosos menos enfermos entonces usted decide si usted quiere empezar a subir a los pollos de peso lo único que debe hacer es estos cuatro trucos por ahora manejo de la cama un programa de alimentación destapar los pollos y usar el ácido propiónico si tres de estos no necesitan plata solo se necesita dedicación y esfuerzo para empezar para empezar a patear la cama todos los días y aplicar el ácido propiónico programa alimentación solo necesita usted pesar el alimento y darlo en las horas que le digo y destapar los pollos es algo fácil que usted lo debe hacer siempre y cuando usted quiera hacerlo listo me alegra mucho poder estar con ustedes y poderles enseñar porque mi misión es aquí es enseñarles a cada uno de ustedes a producir pollos de engorde así que si les gustó esta información denle like al video por favor ayúdenme con un like si les gustó la información y si no pues no lo hagan no hay ninguna obligación si no quiere suscribirse no se suscriba no vale nada no importa pero lo que yo quiero que me apoyen es compartiendo los videos perfecto muchas bendiciones voy a estar haciendo asesoría general en facebook chao chao vamos al éxito son unos grandes son los mejores vamos hacia adelante chao chao chao